Amigos, fíjense que el otro día estábamos dándole mantenimiento a este calentador solar que como podemos ver pues sí tenía bastantes sales minerales ahí acumuladas pero lo curioso de todo esto es que el señor de la casa, el dueño de este calentador nos comentó que cuando le instalaron este maravilloso calentador solar le vendieron cuatro barras anti sarro y que incluso pues le habían dicho que tenía que colocarle una poderosa barra anti sarro en cada uno de los 12 magníficos tubos y que con esto iba a mantener completamente libre de sarro el calentador solar y pues sin embargo sabemos que esto no es nada cierto y que esta mentira pues le da muy mala reputación a todos los instaladores de calentadores solares porque realmente una barra de magnesio o de zinc o de aluminio es una protección catódica y su única misión es proteger de la corrosión el metal de la lámina del termo tanque no como tal ser un anti sarro así que permítanme decirles que las barras de magnesio no son un invento propio para los calentadores solares la llevan los calentadores de gas, las calderas e incluso las bases petroleras y así como ven estas barras de magnesio pues aún tienen mucho tiempo de vida solamente están un poco sucias de sarro pero no se han corroído y con una sola barra bastaría para proteger así que